Yo me imagino tú y yo en Disney World gozando la vida, yo me imagino que eso tiene que ser lindísimo, wow Dios mío en Disney World, yo dije ahí Pues bien mi amor, soltando ese tema te voy a contar algo que me pasó ayer linda Cuenta que pasó, dime Mi amor, yo estaba hablando con Dauriel, muchacha, y llegó Damari como una maldita loca, con una tabla en la mano, dije pues dame golpe y yo tenía el niño cargado Porque a ti te gustan los problemas, porque es que tú hacía con ese muchacho, tú sabiendo como esa tipa No amor, porque fue Dauriel que me lo pasó y además el niño estaba desgracioso conmigo Pero lo bueno fue mi amor, que yo le dije que yo voy a ser su mamá, ahí era que ella estaba, ya tú sabes loca por entrar Hola, lo que está quieto, se deja quieto, deja de estar buscando chisme con esa tipa que después te dan lo tuyo Y después que tú estás viniendo, dices que estás poniendo demanda y vainita así, estás tranquila, te lo estoy diciendo Bueno mi amor, y la demandada fue ella, y la demanda la pidió, porque el caso lo gané yo con Dauriel Y el niño me voy a quedar ahí yo mi amor, ya tú sabes que estamos hablando y estamos en proceso de juntarnos Tú como que hablas muy seguro linda Claro linda, y que pase lo que tenga que pasar, porque ese niño me abrazó, mira como si yo fuera su mamá verdadera Yo también, está bien, mira me voy, que tengo que hacer una diligencia Te voy a decir algo, deja de estar buscando problemas, que después te encharca y después quiere llegar a mi casa Diga pedirme ayuda y yo no me voy a meter en esos problemas, y menos pues grito mi amor ¿Cuándo? Yo he necesitado tanto de ti Yamile, tú estás loca, y yo mis problemas los resuelvo yo ¿Qué tú buscas aquí? Dime, ¿se te perdió algo en este callejón? Y esa loquera tuya tipa, yo claro que tengo que buscar algo, el niño mío, tráeme lo que lo quiero ver, muévelo El niño tuyo, pero a ti se te olvidó lo que tú hiciste ayer, el huevazo que pusiste, no mi lindo Oye mujer, no digues el arroz con mango, y búscame al muchacho que quiero verlo, con el hijo mío no Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero con el hijo mío no, búscame al muchacho que lo quiero ver, muévete Pues fíjate que yo te dije a ti que no, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero ese muchacho tú no lo vas a ver hoy Amario, oye, tú lo que estás buscando un rosa con uno, ya hace tiempo, tú lo que quieres es que yo te dé golpito a la vaina Pero yo no voy a caer en ese gancho, nada, búscame al muchacho y sal de mí, déjame verlo, resuelve mi ya, que yo no quiero ni siquiera hablar mucho contigo, oíte Hermano, mire, ruede de ahí, que yo mandé al muchacho para la romana, para donde la mamá mía, así que tú vas a durar par de meses sin verlo, así que váyase por ahí ¿Cómo fue que tú mandaste al niño para allá? Tú estás relajando, eh, la madre no me haga pasar para allá, oíte Tú me ves cara de relajo a mí, muévelo de ahí, dame el favor, si tú no quieres que yo vaya a picar y te pongo una orden de alejamiento Está bien, dame, yo me voy ahí, pero yo voy a llamar a tu mamá, y rúgale a Dios que el niño esté bien, que no le haya pasado una mala, oíte Porque te voy a dar a ti, le voy a dar a la familia entera tuya, hablamos ahorita, lo que el diablo Tú nunca echó tanto cariño, no hay valor Ese estúpido se la cree yo, pero nunca le voy a dejar a ver el muchacho Ahora sí, ahora sí, ahora sí estoy yo complacida totalmente Pero bien complacida que tú estás mamí, ¿verdad que sí? Claro que sí papi, tú sabes que tú tienes ese chi que me encanta, ahora bien Sabes que no se me ha olvidado que me dijiste es habladora No mi amor, tú sabes que cuando uno está incómodo, uno siempre le salen sus cositas de la boca, pero tú sabes Tú sabes que tú no eres así mi amor, dime Eh, repasa mi amor, que cuando tú vienes quilla, así rega, mira, a mí se me mete un amor y una cosa, mira Y siempre, lo que yo agarro es que te digo, ven mamá, ven, vamos para allá adentro, ven que te voy a atender Todo fue el paso de la lavadora que te hice eso, mi amor, a mí es que tú eres una experta en eso, mi amor Sí, pero ya me está hablando mucho, resuélveme Y yo no te resolví allá adentro No, tú no me has dado nada No, más seguro que no O sea, tú me resolviste, pero ahora resuélveme Ah, ya, 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 verdad, sí, 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 mi amor, es la verdad que sí Espérate, espérate Oye, pero Dios mío, pero cariño, pero corazón, pero tú estás bien poderoso Porque dime, ¿qué pasa? Sí, tú sabes, mi amor Date como 50 papeletas de esas ¿50? Sí, 50 papeletas de domita, ¿bien? Mira, mi amor, toma, tú tú lo ganaste, todo eso Ay, Dios mío, mi amor, mira, por eso es que yo te amo, mi corazón, bebé Ay, Dios Mira Ya, tú sabes, mi amor, eso es para que resuelva menos todos tus problemas No, tú sabes que esto no va a dar mucho, no, para resolver todos los problemas Esto es para alguna cosita Pero y hay tantos problemas que tú tienes Demasiado, oye, yo vivo de los problemas, eh, mi amor Pero, mi amor, mi amor, una pregunta Tú dijiste, ahora que escuché que tú dijiste que yo vivo de los problemas ¿Y por qué yo maquinando ahí? ¿Y por qué tú haces el problema? En vez de tú darle a ellos, tú no le sacas a ellos mejor beneficio No, mi amor, tú sabes que yo hago mi diligencia de las dos formas Ahora, muy bien, no te metas en ese asunto que tú sabes que no me gusta Tú te encargas de atenderme, yo me encargo de complacerte Y resolvemos nuestros problemas Pero en las cosas mías personales, no te metas en mi corazón Tú sabes que no me gusta, ¿verdad? Ya, mi amor Tú lo sabes, ¿verdad, mi amor? Claro, mi amor Pues, mi amor, adiós, mira Te quise, mi corazón Cualquier cosa, cuando necesites algo, yo te llamo, papá Está bien, mi amor, tú sabes que yo estoy aquí siempre para ti Para ti siempre estaré cuidado, mi amor Esa mujer me tiene loco a mí No te apones, mi amor, que cuando yo me saque la lotería Yo te voy a llevar para Disney World Qué verdad, mi amor, es por eso que no te amo Es que mi Orlando me tiene, me va a llegar a mí con cuartos, tú vas a ver Ay, mi amor, yo me imagino tú y yo en Disney World gozando la vida Yo me imagino que eso tiene que ser lindísimo Wow, Dios mío No te pases, flaca, que estoy de todo, ¿no oíste? Dios mío, de que ni las cargas me... ¡Iray! ¿Qué ha pasado, mujer? Los cordones que se me se amarraron, ¿tú no ves? ¿Tú estás seguro que fue los cordones que se te amarraron? ¿O no eres con la flaca que tú estabas hablando? Ponte claro, ¿oíste? Yo, mami, hablando con ese harén Que tú sabes que el mío es hipopótamo y ballena Pues ya tú sabes que el mío es bacano Tú crees que... Tú le lo coges cuando yo le dé fácilmente la encumbro para allá arriba ¡Vámonos, mejor! ¡Mire, Ray! Que huele a meter tu café claro, oíste Que a mí no me gusta, pero para no arrancarte la cabeza ¡Oye! Ya, pero ¿y qué, mujer? Estar enamorado es... Dar la cuca por una cerveza Estar enamorado es... Estar enamorado es como estoy yo enamorado de ti, mami chula Mira, mi amor, el corazón de Anduyo Todo lo que me guinda es tuyo, mami chula ¿Qué es lo que te guinda, papi? ¿Qué es lo que te guinda, papi? Estás muy curiosa tú es Que tú quieres saber qué es lo que me guinda Yo quisiera, en verdad, llevarte para allá adentro Para que tú veas qué es lo que me guinda Pero ahora no puedo, nada Porque tengo que hacer algo muy importante Y me gustaría quitarme esa ansiedad que tengo contigo, mami chula ¿Y qué te pasa, mi amor? ¿Tienes remedio? ¿Puedo ayudarte? Dime, que estoy preocupada ya La loca el diablo esa muchacha Que fui a ver el niño ahorita Y tú no sabes ni siquiera lo que hizo, muchacha ¡Ah! Pero dime qué hizo la loca esa ahora Tú sabes que estoy loco La muchacha el diablo mandó a un muchacho para allá Y que para las romanas, oye, tú Ahora no quieres ir a dejarme ver el niño Yo no entiendo nada Pero y cómo así Y sin consultarte ni nada Pero tú eres su papá Tú tienes derecho ahí a la fiscalía Tú lo puedes tener también Claro que yo lo puedo tener Pero esa tipo es como loca Esa mujer mandó a un niño para allá Para las romanas, qué sé yo Cómo que se llama esa persona Para dar a su familia para allá Mira, yo te voy a decir la verdad Vamos a coger los chilis mejor Un poquito más el paso, tú sabes Porque yo soy la persona que no tengo mucha paciencia Y si esa mujercita la agarro hasta por los cabellos Y la guinto Porque no quiero coger 30 con ella, no oíte Ay no mi amor, tú no puedes coger 30 con ella Porque tú y yo tenemos muchas cositas que hacer Mira, y pensándolo bien Qué tú crees si tú pasas esta noche a cenar Y terminamos, sellamos con un vinito Tú sabes que tengo muchas cosas de hacer aquí atrás Y no te puedo atender y ahora Nada, pues está bien Termina de lo que tú vas a hacer Tú sabes, tú terminas con calma ahí Que yo paso ahorita en la noche Como tú me dijiste Resolvamos tu caso Pero voy a ir a mi casa Lavando con jabón azulito Hace, cloro Tú sabes Dame una vaina bien bacana Entonces cuando yo te agarre Así que preparte Que vengo a estar con la piedra china Dale mi amor, papi chulo Que eso no me asusta Eso es lo que me gusta a mí Ya, ese tigre Ay mi madre, mira quién viene ahí Déjame calentar un ching a Daurier No por ching, porque yo no llevo ni en contra de él Pero tú sabes Ponerle un ching de sazón a este barrio Cala, ven acá a mi favor Ey, que tú quieres ahora Dakeny, dime Mi Carlita tan linda niña Eh, Carla Tienes mucho que nos va a dar Mario A donde ella voy ahora, que pasó No, tranquila mi niña, no ha pasado nada Eh, que quiero que me le lleve un mandado ¿Tú crees que puedo? Hmm, depende que tipo de mandado sea Pero dime a ver si puedo decirle Claro que tú puedes mi niña No, mira, lo que pasa es que yo ayer Vi a Daurier que andaba con Paola Y ellos estaban haciendo planes de que se iban a mudar Que iban a llevar el niño para allá Y yo me lo encontré raro porque Damari es media ñoña con ese muchacho Y esa tipa dijo como que ella no quería que el niño se juntara con su misma mamá que Damari Explícame, ¿tú ves eso bien? ¿Cómo? Que esa tipa dijo eso Pero claro que yo le voy a hacer mandado a ella No me diga más nada que es para allá que voy Dale, vuela, palomita mensajera Pero óyeme, por favor, ponle un ching de sazón Para que la vaina, tú sabes, se ponga opa a opa Dale, vete, vete, vete Sí, pero yo le voy a dejar claro que fuiste tú que me dijiste y hablamos Dale, cuéntale ¿Tú crees que aquí hay miedo? ¿Tú estás loca, eh? Ay, qué lindo Ahorita parten a Daurier por todos lados Y voy yo inocentemente y le pregunto ¿Qué te pasó? ¡Qué bacanería! ...